En este vídeo te voy a enseñar cómo aumentar de peso rápido si eres una persona delgada. Pero, ¿por qué deberías escucharme a mí? Mi nombre es Marc Pineda. Posiblemente me conoces por alguna de mis transformaciones, ya que sí, yo vengo de este físico y sé lo duro que es subir de peso. Llevo entrenando desde los 15 años y he cometido miles de errores que me han llevado a conseguir el físico que tengo a día de hoy. He probado decenas de rutinas, dietas, pero nada funcionaba. Por eso mismo en este vídeo te explicaré por qué no conseguía crecer y lo que he hecho para finalmente conseguirlo. Voy a hacer el vídeo en tres partes. Dieta, donde entrará todo el tema de alimentación. Entrenamiento, donde entraré con técnicas, trucos, tips y demás. Y finalmente, otros. Uno de los grandes errores que cometí en cuanto a la alimentación es la elección de ejercicios basándome en la saciedad que da cada uno. Os explico, yo siempre me he centrado muchísimo en comer patatas, a mí me encantan las patatas. ¿Qué pasa? Que las patatas te llenan muchísimo, pero tienen un aporte de calorías muy bajito. En definición, un alimento de 10, o sea, va muy bien porque te llena, te deja saciado, pero te aporta pocas calorías. En volumen me pasaba totalmente lo contrario, que me aportaba, pues por así decirlo, algo malo, ya que me quedaba lleno, pero no me llegaba a esas calorías que necesitaba. Por eso mismo te recomendaría siempre un arroz antes que unas patatas. Y ojo, esto no quiere decir que las patatas no puedas añadirlas en tu dieta. Algunos de esos alimentos ricos en calorías, el aguacate, las nueces, plátano, el arroz, la avena y mucho más que puedes encontrar en Google. Bendito sea el Pineshake. Es un batido de mil calorías que lleva grasas, lleva carbohidratos, lleva de todo. O sea, todo lo que te puedas imaginar está en ese batido. Y la verdad que es una auténtica locura. ¿Por qué? Porque te aporta mil calorías en un solo batido. Hablamos de algo líquido, algo prácticamente líquido que entra muy fácilmente. Mientras estudias, mientras juegas, mientras estás haciendo cualquier cosa, te lo vas tomando y mil calorías te las sacas de encima. ¿Qué pasa? Que yo muchas veces me pasaba que no tenía hambre, que no me entraba la comida. Y decía, hostia, qué peleas ahora hacerme un bocadillo, hacerme arroz con atún, lo que sea. Hermano, tienes un batido de mil calorías que te lo haces en dos minutos. Está buenísimo, con sabor a plátano. Y me estás diciendo que esto no te lo puedes tomar. Esto es gloria bendita. Tomalos el Pineshake, un batido de mil calorías que lleva de todo y te saca de encima mil calorías. La proteína, no os puedes imaginar, el gran cambio que he hecho y lo que creo que ha significado en ello. Yo era la persona que antes no comía casi nada de carne, de proteína en general en mi día a día. Y creo que desde que ahora lo he cambiado todo, que he empezado a cambiar mil cosas en general, ha sido una de las cosas que más me ha aportado una ganancia de masa muscular y de peso. ¿Y qué he hecho para cambiarlo? Yo ahora lo que hago es cada mañana y cada noche o mediodía intento meter mínimo dos raciones de proteína. En este caso por la mañana, por ejemplo, 60 gramos de lomo embuchado, que lo pongo en el microondas y está buenísimo, queda crujiente. Y después por la noche o por el mediodía, ternera picada, que por ejemplo, pues como unos 150-160 gramos aproximadamente. Créedme que la proteína es muy pero que muy necesaria y yo antes no le daba casi importancia y no os podéis imaginar lo necesario que es. Y pasamos al apetito. Creo que es lo más duro que he vivido en mi vida. O sea, qué duro es comer, qué duro es decirle al cerebro que coma porque te vendrán vómitos, te vendrán mil millones de cosas y obviamente no es lo que queremos. Entonces te traigo dos trucos que vas a poder usar para tener un poco más de apetito y que se te haga más sencilla la dieta. Cuando hagas la cena o por ejemplo la comida, intenta concentrarte lo máximo posible en la comida. Me explico. Intenta evitar lo que es la televisión, los móviles, hablar con gente. Céntrate en comer. Estate unos 5 minutos aproximadamente en que solo estés focus, focusseado, estés enfocado en que la cuchara o el tenedor vaya a tu boca y comer lo máximo posible. ¿Por qué? Porque nos vamos a centrar solo en la comida, nos dejaremos de móviles, de televisión, de que te está hablando alguien y serás mucho más eficaz si usas este truco. Aunque parezca una tontería, el agua puede ayudar al aumento del estómago, hacer que cada vez sea más grande y de esta manera te pueda entrar más comida. Así que te recomiendo que bebas bastante agua en tu día. En cuanto a entrenamiento, dejar de hacer rutina frecuencia 1. Se acabó. Se acabó entrenar un músculo una vez a la semana. Desde que empecé a entrenar dos veces a la semana todos los músculos, todos los grupos musculares, estoy progresando como un cabrón. Obviamente habrá músculos que tendrás que entrenarlo más, incluso tres veces a la semana, o algunos que podrás entrenar menos porque los tendrás mucho más desarrollados. Pero por lo más general, intenta entrenar dos veces todos los músculos. Y por aquí, si eres una persona principiante, te voy a dejar una rutina full body gratuita, la cual puedes usar para empezar a progresar y empezar a notar pequeños cambios. Céntrate en hacer ejercicios básicos, ejercicios muy demandantes del sistema nervioso central y que te van a hacer grande. Press banca, deadlift, el peso muerto, press militar, sentanillas, ejercicios claves que van muy bien para progresar. Ojo, no es que sean necesarios al 100%, pero si los puedes hacer, de 10. Son ejercicios que reclutan muchos grupos musculares a la vez y sobre todo en cargas podrás ir progresando casi cada semana. Déjate de entrenar como una princesa, deja de entrenar como si fueras al parque, deja de entrenar como si no pasara nada. En el gimnasio se va a entrenar y tiene que haber intensidad. Eso es muy importante, la intensidad, si no hay intensidad en tus entrenamientos, no vas a progresar nunca. Quedarte cerca del fallo muscular. No hace falta ir al fallo muscular en cada serie, pero sí que te pido que haya un mínimo de intensidad para que el músculo progrese. Si tu músculo no detecta intensidad, no va a crecer. Y finalmente la sobrecarga progresiva y te pido por favor que haya un cuaderno, un móvil o algo al lado donde apuntes tus cargas. Desde que he empezado a hacer un apunte de todo lo que voy haciendo en mis semanas, todo lo que voy haciendo en mis sesiones de entrenamiento y demás, todo va a mejor. Sé lo que me tengo que superar y sé perfectamente el progreso que voy teniendo semana por semana. Recuerda usar cada vez un poquito más de peso, a lo mejor reducir los descansos e incluso aumentar las series o repeticiones de algunos ejercicios. Y finalmente en otros he decidido poner la suplementación. La suplementación me parece algo que bueno, sí, es un plus, te va a ir bien para aumentar de peso, pero solo te recomiendo dos suplementos. Uno, la creatina y dos, la proteína. De aquí no pases, no hace falta ni más gainers ni nada por el estilo. Así que nada, espero que crezcas como un cabrón y en lo que te pueda ayudar a que me tienes. Tienes en los comentarios, tienes mi Instagram y deja un like y sígueme para mucho más contenido. Nos vemos en el próximo vídeo.